Para que siga haciendo historia Barrio, barrio fino Suénale, suénale Y siguen los éxitos Con Chine Real Juventud El que representa el Xochitl del sabor Cuando será el día que vendrá el amor Esa le pregunta a mi corazón Una cortisera que me haga feliz Que le entregue todo y me haga su feliz El amor un día conmigo ocupó Dejando una herida en mi corazón Yo que le he evitado y nunca lo valoró Me estuvo en la puerta y luego me dejó De tu mi querida siempre lo dudé Y a pesar de todo nunca te fui bien Y un poquito a poco yo me levanté Y esperé el amor que siempre yo soñé Cuando será el día que vendrá el amor Esa le pregunta a mi corazón Barrio fino Cuando será el día que vendrá el amor Esa le pregunta a mi corazón Una cortisera que me haga feliz Que le entregue todo y me haga su feliz El amor un día conmigo ocupó Dejando una herida en mi corazón Yo que le he evitado y nunca lo valoró Me estuvo en la puerta y luego me dejó Que tú me querías siempre lo dudé Y a pesar de todo nunca te fui bien Y un poquito a poco yo me levanté Y esperé el amor que siempre yo soñé Cuando será el día que vendrá el amor Esa le pregunta a mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!